Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Hace ya un tiempo que vengo encontrando un hashtag cada vez más a menudo. Capitalismo tardío. Parece estar en todas partes como un meme de moda, a menudo utilizado como una especie de abreviatura para ilustrar los absurdos de ciertas economías de libre mercado. El mismo hashtag también se encuentra en Twitter, en inglés, Late Capitalism, en italiano, Tardo Capitalismo y en alemán, Spat Capitalismus, entre otros, por lo general satirizando nociones como la idea del crecimiento sin fin. El término también aparece en una amplia gama de artículos y libros académicos. Hay, por ejemplo, debates sobre el ascenso populista en el capitalismo tardío, el aumento de las inversiones financieras en el capitalismo tardío, las condiciones de migración en el capitalismo tardío, etc. En este cortodocumental exploramos cuáles son los orígenes de este término y si significa que el final del capitalismo está cerca o alguna otra cosa. ¡Vamos con ello! Nos remontamos hasta Karl Marx. En su obra magna, El capital, una crítica de la economía política, particularmente en su tercer y último volumen publicado en 1894, Marx analizó por primera vez la última etapa del capitalismo. Para Marx, una aceleración en la rotación del capital, concentrando la riqueza en manos de unos pocos, daría como resultado una tendencia continua a las crisis. ¿Es una familiar? Esto, creía él, haría que el sistema capitalista finalmente colapsara. Sin embargo, Marx no utilizó el término capitalismo tardío. Este término fue acuñado por Werner Schombart, un controvertido economista histórico alemán hace casi un siglo en lo que también sería su obra magna de tres volúmenes, Der moderne capitalismus, publicada desde 1902 hasta 1927. La principal contribución de Schombart fue definir tres períodos del sistema económico capitalista, el capitalismo temprano, el capitalismo avanzado y el capitalismo tardío. En el análisis de Schombart, el capitalismo tardío se refería específicamente a las privaciones económicas, políticas y sociales asociadas con las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El término no se adoptó ampliamente hasta que el tratado del economista marxista belga Ernest Mandel, Late Capitalism o capitalismo tardío, se publicó en inglés en 1975. Mandel usó la idea para describir la expansión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una época caracterizada por el surgimiento de empresas multinacionales, un crecimiento en la circulación global de capital y un aumento en las ganancias corporativas y la riqueza de ciertos individuos, principalmente en Occidente. Como lo describió Mandel, el período del capitalismo tardío no representó un cambio en la esencia del capitalismo, solo una nueva época marcada por la expansión y la aceleración en la producción y el intercambio. Así, una de las principales características del capitalismo tardío son las cantidades crecientes de inversiones de capital en áreas productivas no tradicionales, como la expansión del crédito. Este período de crecimiento económico excepcional, argumentaba Mandel, llegaría a su límite a mediados de la década de 1970. En el momento de la publicación de Mandel, la economía mundial estaba experimentando una crisis del petróleo en 1973 y una segunda ola en 1979. Gran Bretaña también estaba experimentando una crisis bancaria derivada de una caída en los precios de las propiedades y un aumento en las tasas de interés. Sin embargo, desde la época en que escribió Mandel, tales crisis se han vuelto recurrentes, lo que apuntaba Marx. Por ejemplo, la década de 1980 fue conocida por diferentes crisis financieras regionales, como en América Latina, Estados Unidos y Japón. En 1997 vimos la crisis financiera asiática y la crisis de préstamos de alto riesgo estadounidense de 2008 se convirtió en una gran recesión global. El término capitalismo tardío recuperó relevancia y amplió su significado en 1991, cuando el crítico literario marxista Frederick Jameson publicó Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Basándose en la idea de Mandel de que el capitalismo se ha acelerado y globalizado, Jameson amplió su análisis al ámbito cultural. Su argumento fue que las sociedades capitalistas tardías han perdido su conexión con la historia y se definen por una fascinación por el presente. En el relato de Jameson, el capitalismo tardío se caracteriza por una economía postindustrial globalizada en la que todo, no solo los recursos y productos materiales, sino también las dimensiones inmateriales como las artes y las actividades del estilo de vida, se convierten en mercancía y es consumible. En esta etapa capitalista vemos la innovación por el gusto de la innovación. Una imagen superficial de uno mismo proyectada a través de celebridades o personas influyentes, canalizada a través de las redes sociales, etc. En este momento, cualquier cambio social que surja se transforma rápidamente en productos para el intercambio, se comercializa. A diferencia de quienes celebran el posmodernismo repleto de ironía y transgresión, Jameson considera que esta característica no amenaza el sistema capitalista en las sociedades contemporáneas. Más recientemente, Jonathan Cravey, en su libro sobre el capitalismo tardío, El capitalismo al asalto del sueño, argumenta que nuestra versión actual del capitalismo 24 horas 7 días a la semana, habilitado por tecnologías intrusivas y redes sociales, está erosionando necesidades humanas básicas como dormir lo suficiente o eliminando ese tiempo inútil de reflexión y contemplación tan necesario. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando. Este no es muy diferente de los otros cientos de cortodocumentales que ya tenemos hechos. Tómate unos segundos para suscribirte al canal si aún no lo estás y activar esa campanita que te va a avisar cuando subamos nuestro vídeo semanal para que no te lo pierdas. Hazlo ahora y no te arrepentirás. Gracias. Y hasta aquí, más o menos, la historia del término capitalismo tardío, cuyo hashtag parece ser cada día más popular. ¿Pero significa realmente que el capitalismo como sistema económico esté a punto de colapsar, tal como anunciaba Marx? Desde su concepción, la idea del capitalismo tardío se ha referido principalmente a la última etapa del desarrollo capitalista. Esta condición de última etapa se ha otorgado a casi todos los períodos posteriores a un momento de crisis económica y ahora estamos en otro. Que el término vuelva a estar de moda puede no deberse más que a eso. ¿Estamos asistiendo realmente a los últimos coletazos del capitalismo o tenemos capitalismo para rato? Los trastornos económicos mundiales, como la mencionada crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008 o la agitación financiera causada por la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, han llevado a una expansión y concentración simultáneas de la riqueza. En otras palabras, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Tal es el giro constante del capitalismo. Economistas contemporáneos como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz sugieren que el aumento de la desigualdad podría poner en peligro nuestro futuro. Capitalismo tardío o no, lo que nos interesa es lo que pueda venir a partir de ahora. Porque las crisis no van a parar, si acaso se van a suceder cada vez más rápidamente. Ante la crisis climática, algunos imaginan vidas cotidianas que ya no estén guiadas por el consumo excesivo y la degradación ambiental. Una sociedad poscapitalista. Comienzan a surgir nuevas propuestas de modelos económicos alternativos al capitalista, como los modelos del decrecimiento, decrecimiento verde o el modelo del donut, de los que ya tratamos en este otro vídeo. ¿Es el final del capitalismo? Pues tu conjetura es tan buena como la mía, así que comenta bajo el vídeo y exprésala. Lo que yo veo es que cada vez más el capitalismo favorece el enriquecimiento de unos basándose en el abuso de otros. Que los primeros cada vez son menos y los segundos cada vez son más. Que la vida es cada vez más difícil para quienes comienzan o llegan tarde. Y que históricamente cuando los de arriba tensaron demasiado la cuerda y para los de abajo la situación se hizo insostenible, el orden establecido saltó por los aires. Algún día puede que llegue una revolución. Hoy por hoy nos quedamos con los hashtags. Hasta la próxima, la paz.